Hola amigos, en este video es el primer video de esta serie para principiantes y en este video les voy a estar enseñando como crear su propia cuenta en Onshape y algunos básicos sobre la interfaz. Para crear su propia cuenta lo único que tienen que hacer es tener un, en este caso un buscador o en este caso yo voy a estar utilizando Chrome y lo que tienen que hacer es entrar a la página de Onshape.com Nosotros vamos a estar aprendiendo a usar Onshape ya que tiene ciertas ventajas que otros softwares no tienen por ejemplo que es gratuito para el uso no comercial, esa es una ventaja bastante grande y otra cosa es que no tienes que instalar nada, como se pueden dar cuenta yo nada más estoy, todo es en la nube no necesitan de instalar softwares que les puede traer virus ni nada y lo mejor de todo es que guarda todos sus archivos en la nube, entonces puedes acceder a ellos desde cualquier computadora y aparte que te permite el versionamiento y te los guarda automáticamente entonces para hacer tu propia cuenta le tienes que dar aquí en sign in y en este caso te va a mandar a sus planes que tienen en este caso le tienes que dar en sign up, si tienes ya una cuenta aquí te puedes loguear si no, para crear una nueva le damos en sign up y otra cosa de sus ventajas es de que este Onshape es colaborativo entonces si son un equipo, un pequeño equipo pueden estar trabajando varias personas en el mismo documento entonces en este caso si se dan cuenta tenemos aquí tres planes el plan de profesional te sirve para tener acceso a todos sus cursos y a que todos tus archivos sean privados pero tienes que pagar una suscripción el de educación es en este caso el que yo tengo es para gente que está aprendiendo pero tienes que pasar por unas preguntas para verificar sobre tu escuela y en el caso que yo les recomiendo es el de Onshape for Makers para los que son como principiantes que es el que yo les recomiendo entonces nada más le dan aquí en Public Maker Plan y lo mejor de todo es que este plan es gratis y nada más tienen que rellenar este pequeño formulario que es muy fácil y ya una vez que hayan terminado de rellenar este formulario les va a aparecer su presentación que es como este escritorio que en este caso obviamente no les van a salir los documentos estos son mis documentos que yo ya he llevado haciendo conforme al tiempo y en este caso les voy a enseñar como un poquito de la presentación aquí sale sobre todos tus archivos aquí puedes buscar archivos que estén públicos incluso puedes copiarlos, editarlos y aquí puedes buscar los que están creados por, en este caso, por tu cuenta y en este caso esta es tu presentación este botón de acá te sirve para editar la vista como se encuentra en esta manera y ahora aquí sale de esta forma y te puedes ocultar los últimos que estén abiertos te sirven para tal vez para navegarte de una manera más rápido y aquí se encuentran tus carpetas para crear un nuevo documento lo único que tienes que hacer es darle en crear y aquí en documento y ya después en el siguiente video les vamos a estar enseñando más acerca de cómo hacer su primer modelo en 3D en este caso si ustedes quieren buscar más información le pueden dar clic aquí en Learning Center que se los recomiendo mucho les va a mandar a su página de aprendizaje de Onset donde pueden encontrar cursos pero serían en inglés y en este caso pueden encontrar información importante acá y pueden tal vez encontrar cosas que les sean útiles y por último les recomiendo mucho aquí en donde está el signo de ayuda pueden darle clic aquí en Keyboard Shortcuts y les recomiendo que descarguen esta imagen que le toman una foto y que la impriman si pueden para tenerla al costado de su computadora y siempre sirve para saber cómo se llaman las herramientas y qué comando se utiliza entonces espero que les haya sido útil este pequeño clip y que hayan podido crear su propia cuenta y en el siguiente video de esta serie les vamos a estar enseñando los básicos del modelado 3D ¡Suscríbete al canal!